Un estado de universidades Un estado de universidades, claro Ahí está la banquistía, el primer tiro libre de Pedro Morales Sin relación con... No, ninguna relación con el gran técnico nacional que de que la gente ya no está con nosotros Lorca cabecea ganándole un poco la posición del delantero de la U Tiro libre de Robles que le pega por sobre el travesaño ¿Qué tal el equipo mexicano? Aquí mira el penal, clarísimo Contra fue en salida Clarísimo, no lo cobro el árbitro del encuentro que el peruano Fernando Meneses le pega fuerte pero la pelota sale cruzada Fernando Meneses, que en Colo Colo ya ha tenido muy buenos partidos Aquí en el tiro libre un golazo, de verdad Uno primero dice si se lo cobre el arquero o no, pero mira el golazo, mira Un golazo Un golazo de Ramírez, el portero Rosales no puede hacer absolutamente nada La reiteración, pero mira donde entra esa pelota La comba que hace, mira Es increíble como... Sí, era muy difícil Muy parecido al del Jorge Laena que hemos hablado hoy, ¿te acuerdas? Sí Final a favor de México Claro, dejar a Alandín Lo cobro inmediatamente Tuvo la posibilidad de ponerse dos a cero Entonces, y está bien correlado el penal Claro Y Ramírez, el mismo del gol Le pega cruzado y la pelota se va muy cerquita del vertical izquierdo Era la posibilidad de ponerse en ventaja Ya con eso era muy difícil el fechino de comentar Y aquí hay una posibilidad que se la pierde Canales, levanta la cabeza, habían dos hombres de la presión Para haberle hecho el paso, se enterra, sin embargo, prefirió rematar Segundo tiempo, estamos revisando el partido que jugaron hoy día en la tarde Totalmente cambiado, como juega en Católica En Católica juega por el lado derecho y Dio lo hicieron juega por el lado izquierdo Y ahí Pedro Morales, con la peña izquierda, logró en el 4-1-1 El entrenador de la selección chilena es Zulantay, ¿no? Claro Zulantay, Zulantay, que seguramente... Bueno, mira, ahí está el tiempo, no queda nada No, 46 minutos al segundo tiempo, ya, casi Bueno, era un... Era un zurdito que entró Y ahí le pega un globito espectacular Ya no queda absolutamente nada Huelazo del equipo mexicano para el 2-1